Como parte de un homenaje póstumo que le organizaron familiares y amigos en reconocimiento a la amplia trayectoria del promotor deportivo Armando Gallardo Serna, se realizó un cuadrangular en el balneario Camino Real hasta donde decenas de personas asistieron para respaldar y echar porras a sus respectivos equipos. Los integrantes del equipo de fútbol del sitio de taxis número 3 de Ometepec se proclamaron campeones al imponerse 4 goles a 2 en la gran final a la escuadra de los amigos de Serna. El árbitro Armando Serna se encargó de entregar los premios de 2.500 pesos al campeón y 1.500 para los subcampeones, los amigos de Serna, aunque mencionó que el objetivo además de recordar a su señor padre fue la sana convivencia deportiva. Es muy aceptable de parte de los equipos, de los sitios de taxi, porque anteriormente él hacía el torneo de sitios de taxi del balneario del profesor Joaquín Domínguez, donde convivieron muchos años. El profesor Joaquín Domínguez Vargas recordó que el homenajeado fue originario de San Luis de la Loma en Costa Grande, pero escogió a Ometepec para hacer su vida. Armando Serna llega a Ometepec como trabajador de Correos de México y en eso se involucra en el arbitraje, además de dedicarse al arbitraje completamente con nosotros con él. El homenajeado impulsa mucho el deporte, bastante, es uno de los grandes impulsores del deporte aquí en el Loma de Pec, que se le recordará siempre. Él es uno de los creadores junto con el torneo de instituciones y terminó huyéndose de aquí, de este mundo, con la organización del torneo de taxistas. Al final se distribuyeron aguas y comida para todos los asistentes al cuadrangular, que también tendrá una segunda edición en 2005. En Ometepec Jorge Vargas, RTG Noticias.